El patronato de la Feria Estatal de León recibió el distintivo Guanajuato Sano por parte de autoridades de la Secretaría de Turismo del Estado. La Secretaría de Turismo del Estado de Guanajuato ha entregado este distintivo a más de 1,700 empresas que han aprobado el curso que establece las mejores prácticas de prevención y protección para la correcta reapertura de los servicios en los destinos. El titular de la Sectur, Juan José Álvarez Brunel, destacó la entrega del distintivo Guanajuato Sano por la relevancia y el impacto turístico que tiene la Feria Estatal a nivel nacional e internacional. TV4 Noticias